¿Quién me hace? ¿Quién me hace? La tinta, la tinta La tinta, la tinta Pues aquí estamos de nuevo ya para terminar este programa que hemos dedicado a conocer un poquito más pues las elecciones europeas, para qué sirven esas elecciones, qué van a reportar esas elecciones y por qué debemos emitir nuestro voto en esas elecciones Diego, un poco ya concluyendo todo lo que hemos hablado a lo largo del programa de estas elecciones del 13 de junio ¿Cómo se haría un análisis para que la gente entendiera por qué es tan importante y necesario que emitan el 13 de junio su voto? Pues lo que la gente debe saber es que el Parlamento Europeo es la única institución elegida directamente por los ciudadanos la institución de la Unión Europea más próxima al ciudadano y que esta es una oportunidad de que hagamos una Unión Europea más democrática y desde el punto más concreto del interés de poder influir en estas elecciones pues cabe reseñar que el Parlamento Europeo tiene un poder importante sobre todo en el ámbito de la legislación que hoy en día casi el 80% de la legislación en materia económica y social que nos afecta viene de Europa en España simplemente lo que hacemos es aplicar lo que ya fue acordado en Europa por eso el elegir nuestro Parlamento Europeo pues es elegir el tipo de Europa que vamos a tener la regulación ejemplos de decisiones que haya tomado el Parlamento Europeo pues el que el ganado no pueda ser alimentado con hormonas el poner controles estrictos en el ruido de las motocicletas el hecho de que los automóviles todos tengan que tener un catalizador es decir, que puedan utilizar gasolina sin plomo eso fue resultado de una decisión del Parlamento Europeo y una decisión muy importante porque cuando nosotros vamos a comprar un coche tenemos que saber que el hecho de que lleve catalizador aumenta en 500 euros el precio pues esos 500 euros que nos aumenta el precio y esa menor polución como consecuencia de eso es resultado de una decisión del Parlamento Europeo Hay muchas, por supuesto, muchas cosas importantes que se está haciendo desde Europa, desde el Parlamento Europeo quizá un punto importante que ya hablábamos antes que es la seguridad cómo se van a unir para luchar contra el terrorismo otro punto importante va a ser el medio ambiente pero ¿se verán las campañas o no se verá ese punto? El hecho de que el medio ambiente estuviese en la campaña pues estaría justificado porque el medio ambiente es una de las áreas en las que el Parlamento tiene mayor poder de hecho la comisión de medio ambiente del Parlamento es la comisión más poderosa la que más trabaja, la que más proyectos de ley saca adelante y por ejemplo el ejemplo que citamos antes pues se trataría en esa comisión por ejemplo el ruido de las motocicletas o las emisiones de los vehículos a motor en cuanto a si lo vamos a ver en las elecciones o no es posible que se toque puesto que los temas que más preocupan a los españoles pues figura el medio ambiente más o menos en quinto o sexto lugar pero seguramente no sea un tema que tenga tanto tirón como el tema de la seguridad y el terrorismo ¿Cuáles son Diego los puntos que van a centrar las campañas de los diferentes partidos políticos? Cada uno por supuesto va a tener su propio programa electoral pero más o menos siempre cogiendo los programas electorales de una manera diferente se defienden unos puntos básicos ¿Cuáles crees tú que van a ser las líneas que van a seguir en estas elecciones? Pues los programas electorales y precisamente por eso es una de las causas por las que se les llama elecciones nacionales de segundo orden pues no se van a diferenciar en gran medida de los programas de las elecciones nacionales los temas que se van a tratar van a ser los temas que más preocupan a la población como puede ser el tema del empleo o el tema de la seguridad del crimen, de la inmigración y en eso no vamos a ver mucha diferencia con las elecciones nacionales es posible que se traten temas como la ampliación o lo que comentábamos del medio ambiente pero eso dependerá mucho también de la comunidad autónoma de la que se trate y desde luego nunca tendrá la misma importancia que los grandes temas que aparecen siempre en todas las elecciones que son los que realmente les preocupan todos los ciudadanos sí, que van más allá de lo que son las políticas a veces también de lo que se debate es sobre el comportamiento de un gobierno de los políticos que político es más dialogante que político es menos dialogante es decir, se va a repetir mucho lo que son las elecciones nacionales pues vamos a ver nuestra última encuesta les vamos a mostrar ahora lo que nos han contestado porque les preguntamos si creen que se conseguirá la unidad total en Europa es decir, no solo la unidad económica la unidad política sino social, cultural a ver lo que nos contestan actualmente los europeos hemos conseguido una unidad económica y monetaria pero ustedes que opinan creen que con la nueva constitución conseguiremos una unidad plena nos convertiremos en una gran potencia a nivel internacional por supuesto está muy seguro ¿por qué? porque es el espíritu que yo vivo y veo lo conseguiremos no creo que necesitemos tiempo sino que será algo inmediato tiempo sí poco, mucho pero sí ¿tiempo para qué? tiempo para sedimentar las ideas y que todas las personas pueden ir un poquito educándose en esta nueva intención ¿no? ¿usted cree que la nueva constitución europea conseguirá una unidad cultural económica social una unidad plena que seremos una potencia? no nos va a costar muchísimo ¿no? sobre todo porque hay países que en principio el tema cultural no lo llevan tan bien como habitualmente bueno puede ser la zona más occidental de Europa ¿no? Europa va a costar muchísimo en principio ¿pero la conseguiremos? ¿necesitamos tiempo? ¿es como algo utópico? hombre mucho tiempo hay que conseguir sobre todo que esos países se vayan integrando y después poco a poco ya iremos viendo ¿no? yo creo que sí yo creo que sí hay que ser optimistas ¿por qué cree que sí? mejor porque la unión hace la fuerza y cuanto más mejor digo yo vaya ¿creen ustedes que a través de la constitución europea conseguiremos la unidad unidad cultural económica nos convertiremos realmente en una gran potencia? pues a nivel de mucho tiempo eso llevará mucha comunicación entre los diferentes países y como está el dicho de que para que se llegue a un acuerdo hay que ceder por las partes de los países hay que procurar dialogar sobre todo dialogar entre los gobernantes ¿pero parte de la base de que sí lo conseguiremos esa unión? yo tengo esperanza de que sí a base de respetar las culturas y adaptarnos unos a otros ¿usted qué opina señora? yo también que a fuerza de dialogar y de ponerse de acuerdo pues que llegaremos sí en un mercado común sí que estaremos más común que ahora quizás pero el problema del idioma de los idiomas sí es en la barrera importante de salud y las diferencias culturales claro entonces pienso que puede ser pero tardará muchos años puede ser pero tardará muchos años Diego ¿podrá haber una unión total? complicado ¿no? ¿quién lo sabe? hacemos un poco de futurologos pues va a ser un proceso que llevará mucho tiempo porque todavía partimos de una situación en la que existen muchas diferencias culturales entre los países europeos y una de las principales es la la lingüística que existe en multiplicidad de idiomas en en la Unión Europea sin embargo en algunos aspectos se podría decir que estamos más integrados que que los Estados Unidos porque en los mismos Estados Unidos hay algunos estados que mantienen la pena de muerte y otros que no mientras que dentro de la Unión Europea pues parece que es una una característica común e incluso un requisito para el ingreso el que en un país no exista la pena de muerte entonces en algunos aspectos se podría decir que estamos más integrados que los propios Estados Unidos aunque en general pues nos queda mucho para poder llegar a a ese nivel que tienen ellos de poder hablar internacionalmente con con una sola voz pues Diego se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche y sobre todo bueno pues habernos dado toda esta información que yo creo que el día 13 de junio la gente irá a las urnas por lo menos sabiendo un poquito más sobre la Unión Europea y sobre todo para qué sirven estas elecciones gracias y esperamos volver a verte cuando pasen las elecciones para comentarlas a ver cómo han ido muchas gracias por haber estado aquí gracias a vosotros y a ustedes pues ya saben lo que les voy a decir que no vamos a esperar el 13 de junio para volvernos a ver sino que nos vemos mañana como siempre aquí a la misma hora así que descansen esta mañana ¡San de tinta, san de tinta, san de tinta, san de tinta!